Chicos, buenas tardes con ustedes. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a desarrollar... No bote su saludar, señorita. Hoy vamos a hablar, chicos, de un tema muy importante. Espero que me escuchen bien. No sé por qué me veo así verde. Parezco Hall, parezco un resaltador Faber-Castell. No sé por qué me veo así. Mira tú, Dios mío. Parezco que... Profe, parece radioactivo, profe. La moda, parezco un resaltador. Le pusieron... Estoy astético. Ahí está, astético más astético. Servir el verso con Castañeda, pero no, mi hermano, mi hermano. Yo soy el que enseña lenguaje. Mi hermano, el profesor de literatura, él enseña literatura. Yo soy el que... No me confundas. El profesor de lenguaje usa lentes. El profesor de literatura no usa lentes. Mi hermano, claro, es el que tiene su verso con el maestro de maestros. Mi hermanito, el maestro Castañeda. Mi hermanito. Yo soy el de lenguaje. El de literatura es sol. En literatura no sé si a ti te cae bien, te cae mal. No sé si mi hermano te ha diseñado. A mí, personalmente, me cae mal. Pésimo. Me cae gordo ese. Pero es cosas... Me cae mal. A mí también me cae muy mal. Me debe plata incluso. No sé si te caería bien o mal, mi hermano, que sea literatura. Igualmente. Ok, Isabel. Estamos bien. Concordamos en eso. Ahora, yo no sé si a ti te caigo bien. Capaz mi hermano lo enseña y después le dices... Su hermano, que sea lenguaje, me cae mal también. Le contaremos. Le contaremos. Capaz, no sé, no sé, Isabel. Amo, me cae mal. Amo, me cae mal. A usted sí, su hermano no. Ok. Uy, un verso con Doria. Ahí está, puede ser. Cómo te la relas, Isabel. Un verso con el maestro de maestros. El maestro de maestros Doria. Ok. A ver. Chicos, vamos a desarrollar, muchachos, lo que tiene que ver con el tema de acentuación especial. Acentuación especial. El comentario con más likes es la de Isabel Ciomara. Muy bien. La semana pasada recordemos que hemos desarrollado acentuación general, ¿no? Si recordamos por ahí el tema de acentuación general, ¿qué recordamos? A ver, porque recordar es volver a estudiar, dice, ¿no? Por ejemplo, recordamos que si hablamos de acentuación general, recordamos que la palabra vivimos en agudas, graves, ¿te acuerdas? Esdrújulas y sobredrújulas. Perfecto, ¿no? Y, por ejemplo, si yo hablaba de las agudas, sabía que para ser tildadas debían terminar en qué? En N, S, O, V, O, vocal, ¿no? Si decía la palabra atún, por ejemplo, llevaba tilde. Si decía la palabra café, tildaba. Si decía la palabra, por ejemplo, compás, también tildaba. ¿Ok? Pero no tildaba, por ejemplo, si terminaba en otra consonante. Imaginemos que terminara en R, digo, la palabra amor no lleva tilde. O terminar en dos consonantes, tampoco se va a tildar. Si digo mamuts, tampoco se tilda. ¿Ok? En cambio, las graves se tildaban si terminaban en cualquier consonante menos en ese vocal. Por ejemplo, si decía la palabra césped, llevaba tilde. Si decía la palabra lápiz, tildaba. Si decía la palabra, por ejemplo, árbol, tildaba. ¿Por qué termina en cualquier consonante excepto N, S? Además, se tildaba también si terminaban en dos consonantes. ¿Recordarás? Claro. Si termina en dos también. Bíceps, por ejemplo, ¿no? Ítems, ¿te acuerdas? También se tildaba, ¿no? Si terminaba en dos consonantes. Correcto, Aliso. Correcto, Aliso. Perfecto. Comics, muy bien. Esdrújula siempre lleva tilde, ¿no? Por ejemplo, si decía la palabra líbido, con V, lleva tilde. La palabra, en este caso, régimen o espécimen, lo tildaba, ¿no? De acuerdo. También vimos, por ejemplo, el caso de las palabras o formas complejas. Tú recordarás acá, por ejemplo, que habíamos visto el caso de palabras compuestas, compuestas con guión. Cuando están unidas con guión, por ejemplo, chicos, cada palabra mantiene su tilde, ¿no? Por ejemplo, si decía la palabra árabe, israelí, cada palabra mantenía su tilde. Árabe, israelí. Pero si están unidas sin guión, ¿qué sucedía? Predominaba el acento de la... Exacto, el guión no afecta la tilde. Es decir, pero están unidas sin guión, ¿qué sucedía? Predominaba el acento de la última palabra, ¿no? Claro, por ejemplo, si decía la palabra, a ver, pensemos, tío vivo, rio platense. Entonces, ¿qué acento predominaba? El de vivo o el de platense. Y yo debía preguntarme ahí si vivo llevaba tilde o no. ¿Vivo lleva tilde, chicos? ¿Vivo lleva tilde? No, porque es grave y termina en vocal. Platense tampoco, porque es grave y termina en vocal. Pero si decía la palabra, por ejemplo, cefalotórax. O decía la palabra sin número. Pregunta, ¿tórax o número? ¿Se tildan o no se tildan? Ay, sí, profe. Tórax lleva tilde y número también. Exacto. Claro. Ahora, si yo digo la palabra, por ejemplo, mandamás. O buscapié. ¿Qué me doy cuenta acá? Me doy cuenta que tanto más y pie son palabras que terminan claros. Son monosílabos. Y hacer un monosílabo, en este caso, muchachos, se transforma en una palabra a aguda. Al ser aguda y terminar en eso, en vocal, tildamos. ¿Te acuerdas o no? Cuando hay monosílabo, la palabra se vuelve una palabra aguda. Y al ser aguda, solamente aplicamos la regla de NSO vocal. No sé si está bien la resolución de la pizarra. ¿Pueden ver ustedes bien? Confirmen, por favor. Quiero ver el tema de la resolución de la pizarra. ¿Pueden ver bien, chicos? Está ahí un problema, ¿no? A ver. Sí, profe. Como que le falta un poco de calidad. ¿Está hablando de la imagen o del profe? No, mentira. A ver. Ahí creo que se ve mejor de los dos. Gracias, Isabel. Tú tan hermosa, Isabel. Me caes tan bien. Porque eres mala, Isabel. Ahí se ve mejor, creo, ¿no? Gracias, Isabel. Mala, mala, Isabel. Creo que ahí se puede ver mejor. Confirme. Creo que ahí sí se ve mejor, ¿no? Sí, pero sí se ve mejor. La voy a usar de ejemplo. Un poco mejor. Sí, ahí creo que sí se ve mejor. Sí. Claro. A ver. No, no, no. Casi, casi igual. Sí, diálogos. No, creo que es la única forma más. ¿Por qué? ¿Por resolución? Ahí se ve borroso. Ahí se ve borroso. Ahí se ve bien. Ahí se ve bien, ¿no? Sí, ahí. A nada, ahí se ve. Diablos. Ya, bueno. Ahora, también, ¿qué pasaba, por ejemplo, si terminaba una palabra en mente? ¿Te acuerdas? Si terminaba en mente, por ejemplo, decía la palabra hábilmente. ¿Qué hacía acá? Me fijaba en qué palabra. El mente no valía, ¿no? Claro, el adverso mente no valía y me quedaba con hábil. ¿Hábil lleva tilde? Sí o no. Sí. Ahí está. Tildábamos hábil entonces, ¿no? Ahora, si decía yo la palabra, por ejemplo, felizmente. Feliz, ¿lleva tilde? No. Entonces, ¿se mantenía sin tilde? Sin tilde. Esto habíamos visto en resúmenes lo que era la semana anterior. ¿De acuerdo? Cortésmente, sí. Claro, Moisés. ¿Estamos bien, chicos? Estamos recordando un poco lo que vimos la semana anterior. Ok. Ok. Ahí. Uy. Muy bien. Pero hoy vamos a hablar de reglas también de titulación, pero reglas que van a estar alejadas de estas normas. Reglas que, de cierta manera, muchachos, no se van a acoplar a estas normas que hemos visto hoy. Ok. Son reglas que, de cierta manera, se van a alejar de estas, lo que hemos hecho la semana pasada. Ok. Van a ser reglas que no van a estar sujetas a las normas que hemos visto la semana anterior. Lentes también opacos. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de acentuación especial, justamente se dice ello, ¿no? Son aquellas reglas que se alejan de la norma general. Por eso hablamos de titulación especial. Acá vamos a ver casos en que tú digas, Profe, pero esta palabra, ¿por qué llevaría tilde si usted la semana pasada dijo que no se titularía? Justamente eso, ¿no? Van a ser casos en que tú vas a ver que hay palabras que no deberían tildarse por regla general, pero sí se van a tildar por regla especial. Y básicamente hablamos solo de dos tipos de tilde. La tilde robúrica y la tilde diacrítica. Ok. Hoy vamos a hablar de esas dos tipos de tilde. Prestemos atención para la clase. Cualquier consulta o duda la pueden expresar con total normalidad. Ok, Isabel. Si tienes dudas, consultas, Isabel. Yo estoy acá atento, ¿no? Con toda la calidad del mundo para poder absorber tus dudas. Ok, Isabel Xiomara, nieto. Correcto. Qué bueno. Muchas gracias, Isabel. Igual manera a todos los estudiantes. Cualquier consulta que tengan la pueden expresar acá. Ok. Muy bien. Comenzamos por acá. Muy bien, Ros. Rosse. Verónica. A ver. Para que luego no estén mencionando que falta calidad, que le caigo mal, cosas así, no. Ok, ok, ok. Empecemos por acá. Empecemos por acá. En la tibia robúrica o hiática. Ah, el de literatura le cae mal. Ah, ese sí es un ser despreciable. Es un ser despreciable. La robúrica o hiática es la que se aplica por dos. Escúchame. El de la literatura, el de literatura, digo. La tibia robúrica o hiática es la que se aplica en hiatos acentuales. ¿Cuándo es un hiato acentual? Cuando una vocal cerrada tiene mayor fuerza de voz que una vocal abierta. En ese caso, a la vocal cerrada, yo le voy a aplicar una tilde. Ok. Entonces, justamente, muchachos, cuando hablamos de tibia robúrica o hiática, hablamos justamente de ello. Cuando la vocal cerrada tiene mayor fuerza de voz y está junto a una vocal abierta. Ok. Entonces, la tibia robúrica o hiática tiene que ver con eso. Se aplica en los casos de hiato acentual. ¿Y cómo es el caso de hiato acentual, profesor? Por ejemplo, tengo una vocal cerrada, una vocal abierta, o vocal abierta y vocal cerrada. Normalmente, el que debe ganar acá es la vocal abierta. Normalmente pasa eso. ¿Ok? Normalmente pasa eso. ¿Pero qué va a suceder muchas veces? Va a suceder que... A ver, quiero ver un poco más el plano acá. Ya. ¿Y qué va a pasar acá? Lo que va a suceder es lo siguiente. Normalmente, como te decía, la vocal cerrada es la que debería tener menor fuerza de voz. Por eso muchos la van a llamar vocal débil. Pero en este caso va a ser lo contrario. La vocal cerrada va a tener mayor fuerza de voz. Y cada vez que la cerrada le gane a la abierta, la cerrada tiene que estar hildada. Es como un premio que le damos a la débil por haber ganado a la fuerte. Por haberle ganado a la fuerte. Por ejemplo, mira, esta oración. La sabia sabía que tenía una teña. A ver, la sabia sabía que tenía una teña. A ver, entre sabia y sabía. ¿En qué caso la cerrada tiene mayor fuerza de voz que la abierta? ¿Sabía o sabía? A ver, a ver. ¿Cuál sería? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál, cuál, cuál, dímelo, la segunda, correcto, sabía. Ahí está. Ahora digo acá que tenía una teña. Que tenía una teña. La primera, correcto. Ahí está. Tenía una teña. Perfecto. Muy bien. Muy bien. A ver, por acá. También colocamos lo siguiente. Mira, 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 mira acá. Digo, en la secretaría. La secretaría. Estaba sería, pues, sería despedida. A ver, en la secretaría, la secretaria. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Segunda. Secretaría. La primera, ¿no? Ah, sí. Secretaría. La secretaría estaba seria, pues, sería despedida. ¿Seria o sería? Sería. Exacto. Sería despedida. En sería. Muy bien. Ese es hiato acentual. Profesor, ¿por qué dice que es tilde especial? Porque la regla general te dice que esto no debería tildarse. Porque, mira, sería. Sería una palabra grave terminar en vocal. Y la regla general sería que no se tilde. Por eso que estamos en tildación especial. Especial. Por eso es tilde especial. Porque según las reglas generales, no debería llevar tilde. Pero si lleva tilde, ¿por qué? Porque son reglas espe-especiales. ¿Me dejo entender o no? Por eso que se le dice tilde especial. Porque no está sujeto a las normas de la tildación general. Porque si aplico regla general, no debería llevar tilde. ¿No? A ver, seguimos por acá. Mira. Digo acá lo siguiente. Raúl, el transeúnte, reúne lo que quería en ese baúl. A ver, acá. Raúl, el transeúnte, reúne lo que quería. Mi hermanito, reúne lo que quería. Oiga, mi hermanito, ¿cómo estamos acá? Quería. Acá están, acá. Te están, te están incitando acá los muchachos. Acá está el maestro, ¿ah? Acá estamos con el maestro. Ahí estamos con el maestro, por si acaso. Ahí está. ¿Ahí está el maestro? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. De lengua y de la altura. Mi hermanito. Todos vemos mi hermanito. Cuidate. Hermanito. Los hermanitos. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Acá hay, acá todo es amistad de Mone. ¿Se acuerdan? Somos amigos. El mejor crossover, mira. Dicico Marvel. Arronía, arronía. Exacto. Ni, imagínate. Ni Marvel lo hizo así, ni Marvel lo hizo así. Ahí está. Esas son las amistades que te ponen sacando. Todos nos apoyamos entre nosotros porque todos tenemos un mismo fin. ¿Cuál es nuestro fin? Que tú ingreses. Es nuestro fin. Que tú logres tu meta. ¿Me entiendes o no? Esos. Somos muy buenos amigos. Muy buena persona, mi buen amigo. El mejor crossover. Claro. El mejor crossover, ¿no? Es mejor crossover. Ya, a ver. Raúl, el transeúnte, reúne lo que quería en ese baúl. A ver, vamos acá. Vamos. Dime. ¿Cuál sería? Raúl. ¿Cuál sería acá? A ver. Raúl. Raúl. Transeúnte. Transeúnte. Ahí está. ¿Qué más? Reúne. Reúne. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Quería. Quería. Ahí está. Muy bien. Y falta uno. Raúl. 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 Perfecto. Muy bien. Espero que hayas tomado la foto para el sticker. Si no has tomado la foto, te has perdido la foto, sin duda. El mejor crossover tiene que estar en la foto. Es el único salón que nos hemos juntado con Castañeda acá, imagínate. Haciendo travesura con Castañeda acá. Travesura con Castañeda. Nadie tomó la foto. Quedó grabado. Es el mejor crossover, dice. Ni Marvel lo pudo hacer. Escúchame. A ver. Baúl lleva tilde, sí. Porque termina en este caso. Oye, ¿qué es eso? No. Porque la U tiene mayor fuerza de voz que la A. La U tiene mayor fuerza de voz que la A. Muchas gracias, Alexandra. Alejandra. Ahí está. Miren, miren. El crossover. Ahí está. El mejor crossover del mundo. Ahí está. Ahí está. Esa es la foto. Esa es la foto. Si tomaron. Buena foto. Muy buena foto. Está con el maestro Castañeda. Buena, buena, buena. Sigamos por acá. Sigamos por acá. Escúchame. ¿Qué otras palabras se tindarían en base a esto? Por ejemplo, si yo digo la palabra cortaúñas. Mira, cortaúñas. Digo la palabra cortaíros. O arcoíris. Acá yo tengo dos palabras. Mira, dos palabras. ¿Y qué hemos dicho nosotros acerca de lo que son las palabras compuestas? Cuando tengo unas palabras compuestas, ¿cuál es el acento que predomina? ¿La primera o la segunda palabra? ¿Te acuerdas? La segunda, ¿no? Y en uñas, dime tú, ¿cuál es la sílaba tónica en uñas? ¿Cuál es la sílaba tónica? La u, es decir, es decir, muchachos, es decir, la u tiene mayor fuerza de voz y está al costado de una a. Ah, ya. La u, la u, mayor fuerza de voz, al costado de una a. ¿Qué sería entonces? Yato, hace, acentual. ¿Cierto o no? Exacto, yato, acentual. Por eso lleva tilde. Igual acá, mira, cortaíros. ¿Quién tiene mayor fuerza de voz acá? La i. Y está al costado de una a. Por ende, sería en este caso, yato, hace, acentual. Acá, mira, arcoíris. ¿Quién tiene mayor fuerza de voz ahí? La i. La i. ¿Y está al costado de quién? ¿De la vocal abierta o? O. En ese caso, tenemos hiato, hace, acentual. ¿Te das cuenta? Ahí hay un hiato acentual. Tengo dos palabras en las cuales la cerrada tiene mayor fuerza de voz que la vocal abierta. Otras palabras así, por ejemplo, digo la palabra portaule. Portaule. Vendehumos. Por ejemplo, en portaule. ¿Quién tiene mayor fuerza de voz acá en portaule? La u, ¿cierto? La u. Y está junto a la vocal abierta. Entonces, tenemos un hiato acentual. O tengo vendehumos. U. Está al costado de una abierta, entonces. U. La u. Exacto. La uña lleva tilde. Ahí está. Ahora, profe, y si yo digo la palabra, ¿cómo es? Es boina. ¿Cómo es? O boina. ¿Ah? ¿Ah? Boina. Boina. La forma correcta es boina. No lleva tilde boina. No lleva tilde. No es boina. Es boina. Profe, ¿cómo es la palabra? Lo que significa insania o insanía. ¿Ah? La palabra es insania. ¿Qué significa insania, profe? Locura. Por eso te dicen chivolo insano, pues. Chivolo loco, ¿no? Chivolo insano, por eso, ¿me entiendes? Claro. Oye, ¿cómo sale la palabra insano? Cuando dije insano, los chivos empezaron a reírse. No necesitan de un meme, de un tiktokero, free fighter. Ah, de free fighter, de un juego profe, insano. ¿Así sale? Insano. Ah, le apoya insano. El loco. Insano significa loco. Mira, ya no sabía. De free fighter. Ah, chivolo free fighter. Los jugadores buenos son insanos. Ah, mira, no sabía. Ya, escúchame. Ah, los jugadores buenos son insanos. Chivolo insano, mira. Ah, no sabía ese dato. Free fighter, ¿no? Ya. Si yo digo la palabra, por ejemplo, estadio. Tú quizás has escuchado que algunos dicen estadio. Pero no. No, no es estadio. La palabra siempre es estadio. Estadio puede referirse tanto para el lugar. Ay, 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 ay. Uy. No se ve, profe. Ya, esa que se explica insano, loco. Acá pongo. Estadio. O estadio. Y como te he dicho, no es estadio, es estadio. ¿Ok? Ahí creo que ya se ve, ¿no? Urea. Es grave. Estadio. Estadio significa proceso o etapa. O también un lugar donde hay actividades deportivas. Pero hay gente que dice a veces estadio. No. No existe la forma estadio, por favor. Estadio no es una forma correcta. ¿Ok? No hay estadio. No es estadio. Es estadio. Profe. Y estadía. Eso sí, ¿no? Estadía sí va con Chile. Porque en este caso significa el lugar donde uno reside, ¿no? Ahí sí se tindaría. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿estamos todos de acuerdo, chicos? ¿Todos corriendo hasta acá, pequeños? Confírmame. Sí, profesor. Listo. A ver. Muy bien. Ahora vamos con la tilde diacrítica. También se le llama tilde diferenciadora. Porque justamente diferencia a palabras que son homónimas. A ver. Pero antes de eso, yo quiero que tú me ayudes con las preguntas. Vamos a ver que por acá hay tilde robúrico o disolvente. No. No le han puesto un caso de tilde robúrico o disolvente específicamente. Sí. Ya. A ver. Ya. Tenemos en este caso, muchachos, en la tilde diacrítica o diferenciadora. Lo siguiente. Vamos acá. A ver. Vamos a ver por acá. A ver. Por ejemplo, el caso de la aún. Ok. Vamos a ver el caso de una palabra polisílábica o polisílaba. El caso de la palabra aún. ¿Cuándo aún lleva tilde y cuando no lleva tilde? En la aún se tilda cuando la palabra indique todavía. Cuando sea reemplazada por la palabra todavía y no lleva tilde cuando lo reemplace por la palabra incluso. Ok. Incluso. Por ejemplo, si yo digo acá lo siguiente, ¿no? Aún en los momentos difíciles. Tu familia aún está contigo. Aún en los momentos difíciles. Tu familia aún está contigo. ¿Cuál de los dos aún reemplazaría por la palabra todavía? A ver. ¿Qué yo digo acá? ¿Todavía en los momentos difíciles? No, profe. Creo que digo incluso o hasta puedo decir la palabra hasta. Hasta en los momentos difíciles tu familia aún está contigo. Sí, joven. Tienes que siempre apoyarte en tu familia, ¿no? Profe, mi familia no me da la espalda. No siempre es así, ¿no? A veces pensamos que nuestra familia se opone a nosotros o nos da la espalda en algo. Y no siempre es eso, sino que en nuestra edad adolescente sentimos que todos están en nuestra contra. Y luego cuando creces te das cuenta. Y si tu familia se murió, bueno, Isabel, tienes que haber alguien porque no creo que tú vivas solo en este caso del aire, ¿no? Tiene que haber alguien a tu lado. Salvo que tú seas una persona mayor, ¿no? Claro, tu familia, claro. Tiene que haber alguien con tu tío, tu abuela, tu tío. Esa es tu familia, pues, ¿no? Claro. Nos aconsejan porque sí. Y eso va a pasar. Yo te digo, cuando tú creces, te das cuenta. Oye, mi viejo tenía razón, mi viejita tenía razón, mi tío, mi tía, mi abuelo, mi padrín tenía razón. Porque han vivido muchas cosas, ¿no? Pero también tenemos el derecho de equivocarnos en algunas cosas. También tenemos el derecho nosotros de aprender y que sea nuestra propia experiencia también, ¿no? Sí. Pero yo siempre te digo, no pienses que la gente está en tu contra, hijo. No pienses eso. Hay gente que te apoya, ¿ok? A ver, veamos acá. Escúchame. A ver, aún sabiendo la verdad, ella aún lo quiere. Ay, amiga, date cuenta, amiga. Ay, amiga, date cuenta, date cuenta. Sí, claro, correcto. Amiga, date cuenta. Pero no, yo lo quiero, va a cambiar. Ya me han prometido por quinta vez que no me va a engañar. Leslie, date cuenta. Nancy, date cuenta. Allison, date cuenta. Isabel, date cuenta. Ruth, date cuenta. Amiga, date cuenta. Ah, Isabel, también date cuenta, amiga. Verónica, tú también. No pases piola, Verónica. Ok, Ruth, no te molestes, Ruth. No me diga nada, profe. Ok. Yo la dejé hace tiempo. Muy bien, Isabel. O como diría una frase de la novela de mi amigo Mario Vargas Llosa, ¿no? No me daba cuenta que no quería darme cuenta. Esa es tu frase, ¿ah? Esa es tu frase, ¿ah? ¿Cierto o no? Para ti, ¿ah? No me daba cuenta que no quería darme cuenta. Ahí está tú. Ahí está para tú. Ahí está para tú. Estaba de WhatsApp, ¿ah? Mario Vargas Llosa. Tengo una obra llamada El sueño del centro. Ahí está. Para ti, ¿ah? Ahí está para tu frase, ¿ah? No me daba cuenta que no quería darme cuenta. Ahí está. Para tu estado de WhatsApp, ¿ah? Ya, para tu estado de WhatsApp. Ahí está. Frases motivadoras para el estado, frases del día. Exacto. Para el WhatsApp, para el WhatsApp. Quiero ver tu estado, ¿ah? Quiero ver tu estado. Todo fueron de paseo, incluso el conmedor. Otro ejemplo. Muy bien, Luz. Muy bien. Entonces, este aún, por ejemplo, no lleva tilde. Incluso, sabiendo la verdad, ella todavía lo quiere. Ahí está. Quiero ver tu estado luego. Quiero ver tu estado. Ahí está. El segundo. Muy bien. Muy bien. Y luego tenemos una tilde muy importante. Llamada tilde enfática. ¿Ok? La tilde enfática se aplica en casos de preguntas, admiración, exclamación. ¿Cuáles son? El qué, el quién, el dónde, el cuándo, el cómo, el por qué. Te doy el dato. ¿Sabes cuándo te das cuenta que por qué lleva tilde? Cuando lo puede acompañar por la palabra razón. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, en este caso, yo no sé por qué se fue. Yo no sé por qué razón se fue. Esa es la forma de darme cuenta que por qué se tilda. O está separado con tilde, ¿no? Ya no, ya me enteré por qué te votaron del colegio. Ya me enteré por qué razón te votaron del colegio. Es una forma de darme cuenta es acompañar al por qué con la palabra razón. Y de esa manera nosotros llegamos a tildar. ¿Ok? Perfecto, perfecto, perfecto. A ver. Primero vamos a ver el caso de las preguntas. Acuérdate que hay preguntas llamadas directas e indirectas. Preguntas con signos y sin signos de interrogación. ¿Ok? Por ejemplo, si digo acá, ¿dónde está el ascensor? Ahí lleva tilde. Es una pregunta, claro, ¿no? Todo depende. Una forma ruda de darme cuenta es que le agregues la verdad razón, ¿no? ¿Dónde está el ascensor? Ahí, por ejemplo, lo tilaría yo, ¿no? ¿Por qué? Porque el dónde está indicando básicamente una pregunta. Pero también hay que recordar algo, ¿no? Que el dónde fue una pregunta indirecta. Claro, si yo digo, por ejemplo, lo siguiente. No sabía dónde estaba el ascensor. Mira, acá date cuenta que ese dónde sigue siendo una pregunta. Pero ya no tiene signo de interrogación porque es una pregunta llamada indirecta. No sabía dónde estaba el ascensor. También tildamos. Ahora, mira, mira, a ver, mira, claro, porque puede ser pregunta directa o indirecta. ¿Ok? No todas las preguntas tienen signo de interrogación. A ver, para estos chivolos del anual, vamos a ver, chivolos y churiquis. Pequeño saltamonte. Si yo digo esta oración, mira, ¿dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Hay luz? ¿Dónde está el ascensor? ¿Hay luz? ¿Dónde está el ascensor? ¿Hay luz? Tengo una pregunta. ¿Ese dónde se titlaría? ¿Es pregunta ahí? ¿Ahí no se tilda? Claro. Porque acá no me está indicando una pregunta. Acá el dónde está indicando una información. ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Una información del lugar? ¿Te das cuenta? Es una información del lugar. ¿Cierto o no? ¿Dónde está el ascensor hay luz? Es una información del lugar. ¿Correcto? Ahora, mira acá. Seguimos por acá. Y eso tenemos que practicar acá. Vamos a practicar cuándo se tilda y cuándo no se tilda. Que es donde los jóvenes normalmente se equivocan. Y tú tienes que basarte mucho en la entonación de la frase. La entonación de la palabra. En eso tienes que basarte. Por ejemplo, mira, 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 mira. El cuándo. Yo te pongo esta oración. Mira acá. La mejor forma de aprender es practicar. Cuando pase la pandemia. Ella te dijo esto, mira. Cuando pase la pandemia. Te diré. ¿Cuándo nos veremos? Profe, ya pasó la pandemia y me ha dicho ahora el dengue, profe. Igual. No, ya no me dice nada. Así me dijeron. Isabel. Ahora te he dicho que te he dicho el dengue. Ahora el dengue me ha dicho, profe, nada. Luego me ha dicho el chikungunya. Luego me ha dicho el friaje, seguro. A ver. Cuando pase la pandemia. Te diré. ¿Cuándo nos veremos? Pobre Isabel. ¿Cuál de los dos cuándo tú soltarías una mayor fuerza de voz? Cuando pase la pandemia. ¿Cuándo nos veremos? Claro. La segunda, ¿no? Muy bien. Porque acá indica información de tiempo, ¿no? Cuando pase la pandemia. Exacto. Mira acá. La casa donde vive, no recuerdo dónde queda. La casa donde vive, no recuerdo dónde queda. A ver. ¿Cuál tildarías ahí? ¿La casa donde vive? No, profe. No recuerdo dónde queda. Ahí te das cuenta acá, ¿no? No recuerdo dónde queda. Ahí tildamos. Ahí tildamos. Ahí tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? No recuerdo dónde queda. Exacto. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ahora, escúchame. Así como en caso de preguntas. Una más ya. Una más. Si yo digo, por ejemplo, esta oración. Mira. 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 Cualquier cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia aunque no sé qué pasará entiendo por qué decidiste alejarte y qué motivos hubo para tu decisión hoy la tierra y los cielos me sonríen hoy llega hasta el fondo de mi alma el sol hoy la he visto la he visto y me ha mirado hoy creo en Dios en Dios ay exacto Isabel muy bien muy bien muy bien así decía mi gran amigo Becker mi hermano de literatura sabe un poco sobre eso yo no sé casi nada sobre él a ver veamos acá que a ti no te cae bien mi hermano no Isabel no sé si los hermanos conocerían los conocerán a ver vemos acá me cae chinche confirmo también me cae chinche a ver escúchame qué palabras enfáticas necesitarías en esta oración a ver esto terapia necesitas tildar oye no terapia vamos primero aunque no sé qué pasará qué más a ver entiendo por qué por qué razón no ahí está por qué razón decidiste alejarte y qué motivos hubo para tu decisión ahí está qué hermoso triste pero cierto profe triste pero cierto profesor dígame te escucho por qué el primero el primer que lleva tilde y el segundo porque indica una información que se desconoce mira aunque no sé qué pasará estás indicando algo que tú desconoces aunque no sé qué pasará acuérdate que las interrogativas indican una información desconocida claro es como una pregunta es una pregunta indirecta una pregunta indirecta que se hace a uno mismo es como cuando tú te preguntas a ti mismo diciendo ahora qué haré ahora cómo llego a ese lugar no sé dónde de qué las llaves te das cuenta es una pregunta que te haces a ti mismo ok por eso que sé qué lleva tilde claro es una pregunta hacia uno mismo ahora luego también tenemos las formas exclamativas las exclamativas ahora siempre que indique acuérdate admiración admiración emoción o sorpresa y acá te voy a mostrar un ejemplo mira si yo digo la oración que viva mi mamá que viva mi mamá que viva mi mamá no lleva tilde porque esta oración indica básicamente deseo que viva mi mamá como decir que viva el Perú indica un deseo como decir por ejemplo que te vaya bien también indica un deseo pero mira acá a eso vamos a hacer luego ahorita ya Josh falta eso todavía pero imagínate esta oración mira ahora digo yo que viva es mi mamá uy creo que no se ve acá ahora digo yo que viva es mi mamá que viva es mi mamá que viva es mi mamá en ese caso por ejemplo chicos en ese caso como te das cuenta del que que viva mira en la primera dije que viva mi mamá pero en la segunda oración como lo digo que viva es mi mamá que viva es mi mamá ahí vemos una emoción una admiración sobre algo en ese caso el que se tinta como por ejemplo si digo no que calor que frío que calor qué hermoso qué bello qué sorprendente o si algo te emociona no cuánta alegría cuánta corrupción algo te enoja siempre que indique una emoción de por medio ahí se debe tildar pero no se tildes si digo que te vaya bien cuando tú dices por ejemplo que seas feliz cuando él te dijo eso que seas feliz ahí no se va a tildar porque esto indica deseos acuérdate deseos o también puede ser órdenes que se largue cuando indica una orden ahí no se va a tildar cuando son deseos u órdenes ok ahí no va a llevar tildo en cambio si digo emociones como qué alegría qué hermoso qué belleza ahí sí lo voy a tildar estamos de acuerdo chicos confirmen por favor estamos todo bien sí ya voy a tomarle una captura y voy a mandarle a qué tutor le mando ahora el tema es hoy tienen a su tutora Alejandra no sé a qué tutora le voy a mandar a Kate ok a Kate le mandó a Kate te no 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 él se tú Gracias. Gracias. Ya le mandé a la Miss Kate. Gracias. 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 Vamos revisando también a Mario como los cincos. Sí, oye. Torre contra a Mario. Ja, ja, ja. Sí, hermano. Mi hermanito. Gracias. 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 Voy a hacer un rato la pizarra y ahorita comenzamos. ¿Ya? Vaya resolviendo, María, las preguntas del material. Algunas que, por ahí, en base a la teoría que hemos desarrollado ahorita, podemos absolverlas. ¿Ya? Y ya está diciendo que, si no, ya está bien, ya está bien. No, no, ya estábamos. ¿Ya estábamos? No, gracias. Gracias, decía. Amén. Me confía un arroz. Tábamos de amor. Amén. No, si te hagas. No, me confías. Gracias. 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 Ahora sí. Vamos a ver, muchachos, el amigo Paco. Creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ya, a ver, los monosílabos, de los ocho, solamente todos los monosílabos, solamente son ocho los que van a llevar tilde. Tú quizás te acuerdas de la mnemotecnia, si él te mire, sé tú más. ¿Ok? Tomando en cuenta esa mnemotecnia, por ejemplo, muchachos, vamos a ver qué monosílabos van a llevar tilde. ¿Ok? Van a llevar tilde en este caso. A ver. Él, ¿cuándo lleva tilde? Si tú, si tú mimas, él te cede. Si tú mimas, él te cede. Ah, buena. Ahí está. Escúchame. Él lleva tilde cuando es pronombre. Acá. En cambio, no se tilda cuando actúa como artículo. Exacto. ¿Ok? Ahora, si yo digo, Juan trajo el libro para él, ¿cuál tildaría en este caso? El primer, el libro, o el segundo, él. Juan trajo el libro para él, para él el segundo, ¿no? Ahí está. Cuando es pronombre. Igual manera, el tú se tilda si es pronombre. Y no se tilda cuando actúe como pose, posesivo. Por ejemplo, solo tú sabes que tu destino es real. Solo tú sabes que tu destino es real. ¿Cuál tildaría? El primer tú, ¿no? Solo tú sabes que tu destino, este es un posesivo. El de cuando lleva tilde cuando es verbodar. Verbodar. Y no se tilda cuando actúa como nexo o enlace. Nexo o enlace. Por ejemplo, quizá no te dé el libro de letras. La preposición, ¿no? Quizá no te dé el libro de letras. ¿Cuál lleva tilde ahí? El primero, ¿no? Quizá no te dé verbodar el libro de letras. No, ahí actúa como nexo o enlace. El mí lleva tilde cuando es pronombre. Y no se tilda el mí si es posesivo o nota musical. Bueno, ninguna nota musical lleva tilde. Pero por si acaso, ¿no? A ver. Digo, mi hermano cantó en mi menor para mí. Mi hermano cantó en mi menor. Mi hermano no. Mi hermano no. Ese es posesivo, ¿ah? Mi hermano. Cantó en mi menor. Nota musical. Para mí. Ahí está el para mí. Lleva tilde porque es pronombre. El te lleva tilde cuando te refieras a la bebida. ¿Por qué? Y no se tilde el te cuando estuve como pronombre. ¿Y cómo te das cuenta que el te es un pronombre? Porque está antes de un verbo, ¿no? Te ayudó, te apoyó, te compró el cuaderno. Esas formas. Por ejemplo, digo acá. ¿Te sirvo un te o dos tes? ¿Cuál tildaría? A ver. ¿Te sirvo llevaría tilde? ¿Te sirvo? No, un te, exacto. Y si fueran dos, dijera dos tés, te puedo dar te exacto. Hay también, ¿no? Tanto singular o plural, te cuando sea la bebida, lleva tilde. Sea singular o plural. El sí, ¿cuándo va a tildarse, muchachos? El sí, cuando sea afirmación. O cuando actúe como pronombre. ¿Ok? Y no se tilda, por ejemplo, si estamos frente a un sí como nota, como condicional. O como nota musical. Por ejemplo, si me ayudas, sí lo haré. Si me ayudas, sí lo haré. ¿Cuál de los dos sí llevaría tilde? El segundo, ¿no? Exacto. Ella volvió en sí. Ahí está el pronombre, ¿no? Ella volvió en sí. Eso es pronombre. Volvió en sí. Y cantó en sin menor. No, porque es nota musical. El se lleva tilde cuando es verbo. Pero que sea verbo ser o saber. ¿Cuándo es verbo ser, profesor? Cuando yo digo, sé amable, sé atento, sé cariñoso, sé modesto. Esa forma. Sé tú mismo. O verbo saber. Yo sé la verdad. Yo sé que te fuiste. Yo sé que lo extrañas. Sé que aún lo recuerdas. Esas formas, por ejemplo, se tildarían. Pero ¿cuándo no se va a tildar sé, profesor? Cuando es pronombre. Se marchó. Se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Libertad. Uy. Ese sé no se tira. ¿Ok? Esa forma el sé no va a llevar tira. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta esto, digo acá lo siguiente, mira. Sé sincero y sé que se resolverá todo. Sé sincero. Tengo el primer sé. El segundo sé. Y el tercer sé. ¿Cuál tildaría? Los dos primeros, ¿no, profe? Verbo ser. El primero es verbo ser. Y sé. Verbo saber. Pero el último no se va a tildar. ¿Ok? Y además se tildaría, muchachos, cuando en este caso indica cantidad. O cuando también indique suma. Dos más dos, tres más tres, por ejemplo. Pero no se tilda si yo lo reemplazo por la palabra pero. Si lo reemplazo por la palabra pero, ahí no se va a tildar. Nexo adversativo. Claro. Por ejemplo, digo acá. Ponle un más en el ejercicio. Más. No los compliques más. A ver. ¿Cuál tildaría acá? Ponle un más en el ejercicio. Este más se tilda. ¿Por qué se tilda, profesor? Porque me refiero, en este caso, al signo de suma. Más. No los compliques. Este más no lleva tilde porque es igual a la palabra pero. Pero no los compliques más. Más. Muy bien. Entonces, ahí tenemos estos casos. ¿Se entendió hasta esa parte, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Ahora, observación. Observación. Nunca se tilda las siguientes palabras. Que yo veo que algunos lo tildan. Y no debe ser así. Escuchen. ¿Qué palabras nunca se tildan? La O, el solo, el vio, el dio, el fue, el fui, el di, el vi, el guión, guión, truán, ti o fe. Porque nunca llevan tilde. Pero hay gente que lo tilda. Estas palabras nunca se tildan. ¿Ok? No. La O nunca se tilda. En ningún caso. Antes de 2010, sí, Ruth. Pero después de 2010 ya no se tilda. Tampoco se tilda palabras como huí. O ruin. O ruiz. El apellido Ruiz. No se tildan en ningún caso. El solo. A ver, ¿qué dice ahí? En la última edición de Nueva 2010, el uso del tílde que llegan a veros solo se eliminó. Por tanto, actualmente, lo correcto es nunca acentuar solo. Tal cual, Moisés. Ahí está. Dios tampoco lleva tilde. ¿Por qué tildaría Dios? Si es monosílabo. No tendría por qué tildarse. Dios, ni vio, ni fue, ni fui, ni huí, ni ruin, ni ruiz. Estas palabras nunca llevan tilde. ¿Por qué es monosílabo, pues? Ruiz. ¿Por qué es monosílabo? Dios no lleva tilde porque es monosílabo. Claro, son monosílabos átonos. No tienen por qué llevar tilde. ¿Ok, chicos? Chicos, en conclusión, estas palabras que están acá nunca se van a tildar. ¿Ok, chicos? Nunca se tildan. En ningún caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Voy a tomarle foto para mandarle a su tutora Kate. Mira, tanto hay que ir resolviendo. ¿Ok? 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 Lo que es, en este caso, la práctica, por favor. Resuelvan. Ya. 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 Muy bien. Hay que resolver, por favor. Resolver los problemas. ¿Ok? Gracias. 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 ¿Resolvamos? Creo que si se tilda, ¿cuál? O cuando está en medio de números. Ejemplo, no. La O no se tilda en ningún caso, Luz. He reiterado eso. La O no lleva tilde en ningún caso. ¿Ok, Luz? En ningún caso se tilda la O. La O no lleva tilde en ningún caso. Sí. Gracias. 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 Es falso, ¿no? Falso, pues, no todas. En algunos casos, la tilde marca la sílaba tónica. Claro, es cierto, en algunos casos, ¿verdad? ¿Currículum y quorum tienen tilde porque terminan en M? No, porque uno es esdrújula y otro es grave, más que todo por eso, ¿no? Claro. Claro, él fió a quien se lo soltó, ¿correcto? Sí. Uno se, uno caza. A juicio de él, el guión de aquella película carece de un sólido, sólido y guión es tan mala, y él también. ¿Qué te parece a ti? Hay tres errores, ¿no? Dos besos, él, guión y sólido. A ver, pocos saben cuántos científicos fueron condenados a muerte. Ahí debería ir con tilde, ¿no? Correcto, correcto. Como no leyó con atención, no halló la respuesta, joven. Claro. Ahí sería incorrecto, ¿no? No lleva tilde. Como no leyó con atención, no halló la respuesta, joven. Incorrecto, ¿no? Claro, causalidad. Daniel, dime cuántos dígrafos, si lleva tilde, correcta. Avísame qué textos necesitas y cuáles son urgentes. También. Y en la E, ¿qué faltaría? Faltaría tilde, ¿no? No nos explicó cómo hallar el verdadero claro. Pues acá sería incorrecto la dos, la B y la E. Los demás son correctos, ¿no? La B y la E son incorrectos. A ver, en la cuatro. Señor, guíe a los niños hacia el lago. Ahí está bien, guíe. La tílde en la I por y alto acentual. Ella te dio tres sinónimos de huí. Huí no lleva tilde, ¿no? Está mal ahí en la dos. Ya cumplió dieciséis, está bien. Bueno, eso es algo de los chiítas. Chiítas está mal, ¿no? Pues los errores serían en la dos y en la cuatro. Dos y cuatro, avión. Avión. Dice errores, ¿no? Errores, me pide. No, con formas correctas. Cuatro avión. ¿Dónde se requiera tilde en este caso? Bueno, tilde, ¿no? Deles más, dice acá. En la, por ejemplo. Deles más ejemplos con la palabra raíz. ¿Qué para adelante tiene la más y raíz? Hay dos. Oí muchos síes en el eutero japonés. Ahí lleva tilde oí y alto acentual y sí es. En la I, sí es, que es el plural de sí. El veintidós competirá en béisbol en Milán. Veintidós lleva tilde, competirá también y Milán también. En la D, ¿qué palabras llevan tilde en la D? En la D, ¿qué palabras llevan tilde, chicos? Antisísmicas. Antisísmicas y difícil, difícilmente, ¿no? También lleva tilde. ¿Difícilmente? También lleva tilde. ¿Ok? Y en la E, lleva tilde, en este caso, resolvió. ¿Cuándo ya tiene? Resolvió. ¿Y qué palabras más? Veintitrés. 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 Correcto. Correcto. A ver, en la pregunta seis. Veintitrés. 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 solamente. En la seis, a ver, ¿qué me pide acá? Me pide cuántas expresiones complejas requieren tilde. Por ejemplo, acá sería argelino-camaronés. Luego tenemos hábilmente y 22. Barco, ¿no? Barco. En la siete, a ver, tilde y acento denotan el mismo fenómeno falso, falso. Hay dictongos con acento en la vocal abierta, sí. Canción, por ejemplo. Algunos monosinos, sí, los que hemos hecho hoy. El acento de posición variable, sí. Solamente es componente de la escritura falso, también es de la entonación, ¿no? Siete casas. Ocho. En la, por ejemplo, de crítica está en la palabra ¿quién? Es la única. En la B está el C, el C, el C de verbo saber, y el que, y el mi, tres. En la C está el aún, el D, el T, el, ahí hay cuatro. En la D sería, tilde y crítica, el mi, monosílago, el sí también. Y en la E, solamente la, bueno, ninguna, ¿no? Ocho casas, ocho casas. Nueve, más errores. A ver, el nueve, ¿qué marcaste? Más errores de tildación. En la A, por ejemplo, ¿qué palabras están más tildadas? S, ávaro, está más tildada. Ávaro. Ávaro. En la A, diez, donde todas, nueve, avión, todas las palabras compuestas requieren tilde. A ver, a ver. A ver, en la A, diez. Por ejemplo, Mapamundi no requiere tilde. En la B, franco-peruano tampoco requiere tilde. En la C, tío vivo, no. Y en la E, veintiséis, bueno, ochenta y seis no requiere tilde. La clave sería dado, ¿no? Busca pies de tilde, igual que arcoíris, igual que dieciséis, igual que para bien, igual que cien pies. Diez dado. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? A ver, ¿qué pareja de tilde ahí? ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Y luego murió. En la segunda línea, ¿por qué? Y quitó. Hasta ahí tenemos cinco. Si hay que decirle para poder y yo, te debo también, seis, ser bueno para estar con mi amor. En este caso, pero me pide tilde especiales. Serían solamente tres. ¿Por qué? Por el término, ¿por qué, no? Solamente tres, ¿por qué? Que son tilde especiales. Once casa. Once casa. Doce. ¿En qué caso el qué debería estar tilde? A ver, ¿qué marcaste en la doce? A ver, chicos, en la doce. ¿En qué caso el qué debería estar tilde? ¿Por qué? A ver, ¿estás enterado de qué está hecho el Ajinomoto? A ver, ¿estás enterado de qué está hecho el Ajinomoto? Texto anterior en la trece. Primero tengo Aún. No sé. Dos. ¿Quién? Tres. Ayudo también es etila, pero es tilde general. Al pobre mendigo que fue golpeado por un transeúnte, cuatro, transeúnte, en estado etílico. Etílico también lleva tilde, pero es general. Solo espero que esté, lleva tilde, pero general y deje de ser nada más. Cuatro, entonces. Aún sé quién y transeúnte. Tres edad. Catorce, a ver, no digas más, lleva tilde más, porque el que te vio, sí, segundo a tilde, sí, no dio su testimonio. ¿Y qué testimonio? Tres total. Y por último, la quince, catorce edado y la quince, chicos. Tildes en total, a ver, a ver, terminemos eso ya para finalizar la clase, chicos. Tildes en total, a ver, a ver, terminemos eso ya para finalizar la clase, chicos. Tenía, exacto, él, vivía, oía, hasta ahí tenemos cuatro, diálogo, cinco, más, de más tarde, seis, sintió, siete, pánico, ocho, y vorágine, nueve. Muy bien, chicos, nos quedaremos hasta acá, quince barco, entonces, y de esa manera estaríamos finalizando la clase de hoy. Ok, chicos, cuídense bastante, gracias por su tiempo y atención, nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias por la clase, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, David.